Los datos positivos que arroja Coneval son tres básicamente los componentes y me parece que así hay que entenderlos y en esta, digamos, triple dimensión habría que profundizar. Uno, sin duda, son las transferencias monetarias directas, los apoyos, las becas, las pensiones a personas adultas mayores, etc. Eso sin duda ha tenido un impacto muy positivo. Dos, por supuesto, las remesas que sin ser, digamos, un diseño de una política pública, finalmente se insertan en un escenario nacional que ha repercutido en beneficio de la economía de miles de familias. Y tres, que me parece que es el componente quizás más importante, es la recuperación del salario vía incrementos de los salarios mínimos y vía una dinamización de la economía a través del consumo. ¡Gracias! ¡Gracias!